Música Música Encerrados y Música 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 Que carga el peso de la cruz Perseguidos fueron los padres De las artes y las ciencias Tu experiencia de vida Será la historia Que tus hijos contarán o olvidarán La elección es tuya Nuestros ancestros dejaronlos Sigo los objetos en plena visión Pero no quieren que el globo descubra más La desinformación no tiene valor El ser humano tiene el poder Está escondido dentro de nuestro propio ser Si buscas las pistas estarán Dentro del globo que yo no lo ve Aplastados Domesticados Ya es hora de recuperarnos Ya es hora de recuperarnos Tu experiencia de vida Será la historia Que tus hijos contarán o olvidarán La elección es tuya La elección es tuya La elección es tuya La floreza La elección es tuya Se les dais No se puede dejar Aplausos La estoma Y ya es hora de recuperar El pego Aplausos Gracias por ver el video.